Di el tipo de cargo Da los datos del cargo Ángel Acosta Cuando viene a ver a un amigo tuyo San Francisco de Macorís Una tierra de Anibelca Gente que Gente responsable Gente de trabajo Como una gente de San Francisco de Macorís Chocó un vehículo en un parqueo y huye No hombre Venga Ángel Acosta Prepara la cotización que viene a resolver eso Eso es un poco lo que es Ángel de Santiago El tema Que yo quisiera ver porque Había programado Algo ayer de lo que De lo que fue la exposición Del presidente de Copardón Pero quiero dejarlo para más luego Porque como que no pierde vigencia ese tema Y me ha Llamado la atención La discusión que se armó hoy en el Congreso Después de la decisión ayer Del señor Reynardo Pared Pérez De cumplir El procedimiento Interno Que establece El reglamento interno Del Senado De los 60 días Que tiene El Senado Para escoger La nueva Junta Central Electoral Es un mandamiento Reglamentario Ya la oposición Ya la oposición fijó Opinión al respecto Porque Reynardo fue muy claro y dijo Iniciaremos nombrando la comisión Que va a hacer Las evaluaciones Y tendrán derecho a participar De las evaluaciones Todos los candidatos posibles Pero Comenzando por la Junta Central Electoral Como ha sido siempre Como ha sido siempre Los primeros que hay que evaluar Son a los que están desempeñando la función Por eso usted ve Que en el Consejo Nacional de la Magistratura En el texto constitucional Se manda al Consejo de la Magistratura A evaluar los jueces Y posterior a la evaluación Determinar si procede o no Su sustitución O su permanencia en el cargo Y esto aplica igual A los miembros de La Junta Central Electoral Por ejemplo Yo que veo el asunto este Desde lejos Veo De cinco miembros que tiene La Junta Central Electoral Que por lo menos Ahí hay tres figuras Tres titulares Que deben permanecer en esa institución Que sería de bien A la institución A la democracia A la institucionalidad Que tres de ellos Por lo menos Permanezcan en la institución Y tengo nombre y apellido De quienes son El Vágalo No, no, sí, claro A mí de manera particular Con mi simpatía y apoyo Cuenta Feli Feli Eddie Olivares Y Roberto Rosario Para que quede claro Si yo fuera A tener voz Y decisión Pero tú sabes que Roberto No se va a quedar ahí No, no, yo no sé Porque yo no soy parte Yo no soy senador Creo que es una decisión De él ¿Te dijo eso? ¿Te dijo eso? Yo no soy senador Yo pienso que es una decisión De él ¿Pero él te dijo eso? Pero la idea es La idea es No habría cambio ¿Pero él te dijo eso? No, pero no habría cambio Entonces Pongámoslo claro Sería la continuidad No, no, no No, yo no tengo nada Personal Mira cómo sabe Mira cómo sabe Nada personal Contra Roberto Ahora yo digo Que la continuidad De Roberto Rosario Al frente de la Junta Central Electoral Implicaría Simplemente Simplemente Mantener El mismo estatus Y todas Todas las implicaciones Bueno, pero yo creo Que aquí La gestión ¿Y la de Edi? ¿Y la de Edi? Pero No, no, no Mira, yo lo que pienso Es que debería haber Debería Debería producirse Una renovación De la Junta Central Electoral Hay dos escuelas En este momento Confrontadas O sea, tú no quieres Que Edi se quede Hay dos escuelas A Edi Olivares Tú no quieres Que Edi esté ahí Hay dos escuelas Yo creo Yo estoy a favor De la renovación total Total Ah Esa es la posición No, no, no Esa es la posición ¿Qué tiempo tiene Edi En la Junta Central Electoral? Desde el 3 Tres periodos Desde el 3 Tres periodos No, ¿verdad? Sí, pero Recuerda que eso es una carrera Es mi amigo Roberto es mi amigo ¿Tú entiendes? La organización electoral Es una carrera Que no se puede improvisar Pero bien Hay dos escuelas Confrontadas en el Congreso En este momento Una que quiere La limpieza total Que se vaya todo el mundo Y otra que quiere Que lo encabeza el PLD Una Parcial Participación De los actuales jueces Entonces yo creo Que el fanatismo político No puede ser Cegarnos ¿Cuál es el gran pecado De esa Junta Central Electoral? La organización De las elecciones pasadas La organización De las elecciones pasadas Quienes la dañaron No están en las elecciones No están en la Junta Central Electoral Quien dañó el montaje Organización De las elecciones pasadas No están en la Junta Central Electoral Fue desde fuera Que fueron dañadas Esas elecciones Para que quede claro Y allí hay Labores Que no son solamente La organización De las elecciones Que tienen que tener Una continuidad de Estado Por cuanto Yo creo Muy Y me inclino Por el parecer De los senadores Que entienden Que la Renovación Tiene que ser Parcial En la Junta Central Electoral Las instancias De arbitraje Ángela Costa Necesitan La aprobación De todas las partes En la Junta Central Electoral ¿Y para qué cogemos un Senado? Necesita ¿Eso no es lo que dice la Constitución? Para que cogemos un Senado Eso Eso aplicable Inclusive A cualquier actividad ¿Quiere legitimidad Ese Senado O no? Para coger La Junta Central Electoral Incluyendo Las competencias deportivas Tú no puedes Un árbitro Tú no puedes Tener un árbitro Reputado ¿Pero qué dice? Parcial O identificado Con una de las partes Y enfrentado A otra de las partes ¿Reputado por qué? ¿Reputado por qué? Eso es lo correcto Bueno Reputado Porque Estamos hablando En términos de opinión pública Y en términos de La posición expresada Por los actores Del proceso político Dominicano Tú dirás Bueno no La mayoría lo favorece Es verdad El PLD No es verdad Pero además No sería lo institucional Le estarían faltando A sus mismos planteamientos Quienes propongan Ese tipo de accionar Porque aquí La constitución De la república Establece Quién y cómo Debe escoger La junta central electoral Y ese congreso Ese senado de la república Tiene la legitimidad Y la legalidad De su parte Desde Luis Tú crees que solamente La oposición Ha expresado Por ejemplo No los empresarios A favor No pero no solamente No solo los empresarios Hasta que le den plata No solo los partidos De oposición También sectores Del gobierno También sectores Identificados Con el propio partido De la liberación Dominicana Ahora Luis 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 Revisen Revisen las publicaciones Revisen las publicaciones Le voy a buscar la información Ah no la tienes Mira perdón La junta Espérate El senado Elige la junta Por cuatro años Con el voto De las dos Tercera parte De los senadores Presentes Estoy buscando aquí De lo que dijo Luis De cómo se elige No lo encuentro En la constitución Ahora yo No Solo quería aprovechar El tema Que pone Ángel Porque creo Que no sería sano Desde ningún Punto de vista Sustituir a la totalidad De los miembros De la junta Central electoral Como tampoco Sustituir a la totalidad De los miembros Del tribunal Superior electoral O de la cámara De cuentas O de la suprema Corte de justicia ¿Me entiendes? Debe siempre Dejar Uno Dos Tres No sé La cantidad Que el senado Decida De gente Que tiene Inclusive Experiencia En el manejo Interno De una institución E integrar ¿Por qué no? Sangre nueva El debate apenas inicia Pero yo soy De las que entiende Que no es sano La sustitución total De la membresía Eh, don Ángel No, Pablo quería hacer un comentario Porque el asunto En esto está La constitución Otorga al senado El derecho El poder Para elegir Los miembros De la junta Central electoral Ahora ¿Cuál debe ser El papel De la oposición Incluida La oposición Empresarial Catalina Como le llama Ángel Bueno, mire Señor gobierno Señor PLD Ustedes tienen El derecho Y la legalidad De elegir Los miembros De la junta Ahora Nosotros vamos A estar atentos Porque no queremos Que ustedes Vengan a colocar A una persona Que no tenga Méritos académicos Morales Para ese cargo O sea Entonces la discusión Debe comenzar Por reconocerle A ese senado El derecho Y la obligación Constitucional De ellos Elegir Entonces Como oposición Te advierto Oposición Empresarial O política Como Y como ciudadanos Y hasta nosotros Como periodistas Opinadores Vamos a estar Atentos Señores del PLD Eso sí Eso sí Ahora Tiene que comenzar Por esto No Por documentos Donde dice Que yo soy La garantía Esta Iniciativa Por la institucionalidad Dominicana Es la garantía No señor Usted no es garantía De nada No, no Usted Es un ciudadano Que tiene derechos Todo el derecho A opinar Y muy bien Eso será Pero aquí Cuántas veces Lo habré repetido La auditoría social Tiene un espacio Vuelvo y lo digo Vuelvo y lo digo No confundamos Los papeles Correcto El más impresentable El más impresentable De los legisladores Dominicanos Tiene más Legitimidad Que el más Encumbrado Señor De lo que llaman Que habrá que Habría que analizar Despacio Sociedad Civil Y al gobierno Que baje la línea Que trace la línea Con respecto a Catalina Para que ustedes vean Cómo se va a desinflar El apoyo empresarial Que hoy tiene La oposición Con el tema De la Junta Central Electoral Cuatro treinta y siete Minutos Aníbal Carrosario ¿A Mauriz? No, no, ven Yo dile a